Nuestro amor en plenitud Ayer te entregaste a mi Entre quejas de placer Me jurabas ser feliz Como poderte negar También mi felicidad Tanto tiempo saborear De tu cuerpo la ansiedad Tanto tiempo de amarte De conocerte Sorprendido quedé Con tu confesión Devuelve tu ex dueño a casa Y has decidido Terminar nuestro amor Y nuestra pasión Hasta ayer fuimos amantes Tú y yo Hoy nada somos Esa noticia bajo sábanas de amor Me hice extención Hasta ayer fuimos amantes Tú y yo Hoy nada somos Si ayer desnudos Si ayer desnudos y besándonos los dos No lo puedo creer Hasta ayer fuimos amantes Tú y yo Hoy nada somos No contestaste cuando pregunté Creí en tu soledad Y mira lo que has hecho Con mis sentimientos Hoy solamente queda El triste recuerdo Tanto que nos quisimos Y hasta ayer Fuimos amantes Hasta ayer fuimos amantes Tú y yo Hoy nada somos Y esa noticia bajo sábanas de amor Me hice extención Hasta ayer fuimos amantes Tú y yo Hoy nada somos Si ayer desnudos y besándonos los dos No lo puedo creer Hasta ayer fuimos amantes Tú y yo Hoy nada somos No contestaste cuando pregunté Creí en tu soledad Y mira lo que has hecho Con mis sentimientos Hoy solamente queda El triste recuerdo Tanto que nos quisimos Y hasta ayer Fuimos amantes Sin O No contestaste cuando